Manos Poblana se elabora en el vitral de San Gabriel, que se colocará en una iglesia en Tulcingo, en Hidalgo. La obra será resultado del esfuerzo y la dedicación que le imprime la familia de Carlos y Graciela, que desde hace 30 años se dedica a este oficio. Es una satisfacción cuando ya los veo instalados, eso cambia mucho. Cuando ya se ve instalado el vitral, ve uno su trabajo, pues queda uno satisfecho más cuando el cliente queda satisfecho. Cuando el cliente nos los agradece y ve su trabajo ya terminado y nos felicita por el trabajo que le hicimos, es una satisfacción que uno siente. Dos meses les tomó concluir el vitral, cuyo proceso inició con el diseño a lápiz de la imagen, donde delicadamente se plasmó cada detalle. Se empieza cortando las partes de vidrios, poco a poco como si fueran rompecabezas. Posteriormente se corta y se pinta a mano. El esmalte se coloca en este horno a 600 grados durante una hora. Esto vuelve resistente la pieza porque incluso puede durar de 50 a 100 años. Una vez que fijó el color, se coloca en el contorno de cada pieza una laminilla y se poncha con una soldadura especial, que es la que va a unir entre sí todas las partes. Don Carlos está orgulloso porque su esposa y sus hijos aprendieron de él la técnica y serán ellos quienes den continuidad a este negocio familiar. Ya, 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 ella de plano, ella es mi ayudante, mi esposa, mis hijos son las siguientes generaciones, veremos, de vitralistas. ¿Les gusta? Claro, claro, ellos ya tienen su profesión, pero aún así vienen a ayudarnos. Es prácticamente el negocio familiar. Su trabajo de tres décadas se aprecia hoy en día en iglesias, parroquias, casas y en oficinas de Orizaba, el Estado de México, Oaxaca y, por supuesto, en Puebla. Incluso la internacionalmente conocida imagen del Popocatépetl y la Iglesia de los Remedios de Cholula luce en un vitral en un restaurante en Cancún. En las imágenes, Albertico Hernández para CED Noticias, Miriam Espinosa.